¿Sonido? Sí, sonido. Oye madre, ¿cómo funcionará esta grabadora? No, si mi profesora Charlotte estuviera viendo esto, me estuviera rajando en este momento. Bueno, finalmente logré manejar la grabadora. Ahora sí me presento. Mi nombre es Pablo Forero Cajiao. Tengo 19 años. Me encanta el deporte, estar con mi familia y por supuesto con mis amigos. Soy una persona muy amigable que con mi personalidad logra ser muy social y hablar con todo el mundo. Dicen las malas lenguas que hablo de más, pero que logro de alguna manera no aburrir a las personas con las cuales estoy hablando. Ahora, les voy a contar mi historia de cómo llegué a enamorarme de las narrativas digitales. Me gradué del Colegio Ángulo Colombiano en junio del 2019. Yo en ese momento de mi vida no tenía claro qué quería estudiar, ni en qué tenía talento o era bueno. Por ende, tomé la decisión de empezar a estudiar Administración de Empresas en el CESA. Yo pensé en ese momento que esa era mi carrera, cuando después de un mes y medio me estrellé con la realidad y empezó a irme fatal en la universidad. Me eché hasta recreo, que ni siquiera tenía la universidad. En otras palabras, me rajé todo. Yo nunca fui, he sido y voy a ser bueno con las matemáticas. Y la carrera en la cual estaba, de siete clases que tenía, cinco tenían que ver con matemáticas. Mi gran error fue que nunca me di la oportunidad de explorar más carreras, de revisar en detalle el pensum en lo que me estaba metiendo y de realmente identificar en qué era bueno. Dadas las circunstancias y el desoriente de mi vida en ese momento, mis papás decidieron mandarme para donde una psicóloga de orientación profesional. Yo al principio no quería ir porque sentía que no me iba a ayudar. Fue en ese momento de mi vida, después de algunas sesiones con la psicóloga, ya logramos identificar yo en qué tenía talento o era bueno. Y nos dimos cuenta que yo tenía habilidades en todo lo que tuviera que ver con comunicar y contar historias. Una vez identificado, empezamos a revisar carreras. Entre ellas estaba el periodismo y la comunicación, pero revisando los pensums de estas dos carreras, ninguna se ajustaba a lo que a mí me gustaba. Mi psicóloga me mencionó algo sobre la nueva carrera que estaba andando en los Andes, que se llamaba Narrativas Digitales. Pero como era algo tan nuevo, ni ella ni yo sabíamos bien de qué se trataba. Yo tenía un amigo costeño de mi universidad de ese momento que se llamaba Camilo. Y esa misma noche, después de mi sesión donde la psicóloga me había invituado a comer a su casa. Yo todavía no había sentado a ver el pensum de Narrativas, porque salí directo de mi sesión a la casa de Camilo. Estando allá, me presentó un amigo de él que se llamaba Pablo, como yo, mi tocayo. Y le pregunté que qué estaba estudiando y me dijo que Narrativas Digitales, yo no sé si fueron frutos del destino que en ese momento preciso de mi vida me hizo conocer a este personaje, el cual me contó todo sobre la carrera e instantáneamente quedé enamorado. Obviamente, me senté a revisar el pensum con calma, a contactar gente de la carrera, y me di cuenta que definitivamente era lo que a mí me gustaba. Ya habiendo aprendido de mi error de no estar 100% seguro de lo que iba a estudiar, decidí irme a Los Andes. Y de alguna manera logré meterme a la oficina de Jennifer, la coordinadora del programa. Muy amable, Jennifer se sentó conmigo y me explicó en detalle todo sobre la carrera, y me respondió todas mis inquietudes. Me enamoré profundamente de la carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.